Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a Frente a la Comunidad. Mire, ¿por qué es noticia en desarrollo y de actualidad? Quiero compartir con ustedes esta imagen. No sé si la podemos poner a full pantalla de producción. Es la que más ha retuiteado. La tomó Andrea Navas hace apenas unos segundos y ya tiene varios retuits. ¿Por qué? Porque así está el boulevard Oscar Arnulfo Romero. Pero complicadísimo. Hay que recordar que hay trabajo de instalación de un puente metálico que va a formar parte de la ciclovía a la altura de la rotonda en Merliot. Y eso ha generado este panorama de tráfico. De la fotografía al video, vamos ahora con Andrea Navas que se encuentra justamente en el boulevard Oscar Arnulfo Romero. Andrea, qué gusto saludarte, amiga mía. Veo que la imagen que tuiteaste hace apenas un segundo sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, Federico. Sí, así es, como tú lo decías. Así como las fotografías que también hemos citado en TCS Noticias, en arroba TCS Noticias. Estaba bastante complicado, fíjate, Federico. Esos son los vehículos que vienen del occidente del país, Merliot, Santa Tecla. Que, bueno, solamente tienen ese sentido para poder llegar hacia el boulevard de los próceres e incorporarse hacia San Salvador. Fíjate que los automovilistas aseguran, pues, que no sabían del cierre. Que desde el día de ayer a las 8 de la mañana está cerrado los pasos principales de acá del boulevard Monseñor Romero. Y fíjate que algo muy importante es que los automovilistas no están respetando a los banderilleros del Ministerio de Obras Públicas que están dando, pues, el respectivo paso para los automovilistas. No lo respetan, no están parando. Ya sabemos que es complicado estar en un tráfico así como este. La cola llega más allá de la séptima avenida norte, que es la intercepción justo de Santa Tecla, en acá, en el boulevard Monseñor Romero. Y esto ha incrementado muchísimo más. Así que, bueno, el llamado para los automovilistas, Federico 1, que se desvíen. La ruta alterna es la calle Chiltupán, puede ser la calle El Jabalí, la carretera Panamericana también, para evitarse el congestionamiento vehicular que nosotros podemos ver. Que, bueno, todos los sentidos, se hacen dos sentidos acá, dos carriles nada más, para llegar hacia el boulevard de los próceres. Este cierre es hasta las 12 del mediodía de este día. Así que, para que se evite este tráfico vehicular, pues, es mejor que busque las vías alternas que ya le mencionábamos. Federico. Gracias, Andrea. Muy amable. Voy a agregar un par de datos a lo que tú ya nos has mencionado. Hacemos el cambio. Vuelvo contigo en cualquier momento, si se lo demanda la noticia. Vamos ahora a la aplicación Waze para los buenos amigos que nos decían, mira, ¿y eso sirve? Bueno, aquí tiene una buena muestra de que sí sirve. Lo que está en rojo es básicamente el boulevard Monseñor Romero. Esto es finca de Asturias, ¿ok? De ahí, muy cerca de la calle Antigua, el volcán, comienza a complicarse el tráfico. A razón de 11 kilómetros por hora se circula por toda esta arteria. Y, básicamente, donde se encontraba Andrea Navas, hace apenas un segundo, es la rotonda que empalma con Merliot, que es básicamente hacia donde me estoy desplazando en este momento, acá. Este es el redondel donde se está instalando el puente metálico que va a formar parte de la ciclovía. Aquí es donde, básicamente, se encontraba Andrea. Mire usted, complicado, también a 11 kilómetros se circula esta arteria. Otro punto de tráfico generándose, básicamente, en estos dos costados, particularmente en el costado que va de Los Chorros hacia el boulevard de Los Próceres, que sería, básicamente, el paso por esta zona. Lo que ya decía Andrea es, básicamente, la recomendación, la única opción que se tiene es ir pensando en las rutas alternas. Y para quienes nos están preguntando, bueno, mira, ¿y eso cómo lo descargo? ¿Dónde lo busco? Bueno, eso dependerá mucho del sistema operativo que tenga su teléfono celular. Pero es muy sencillo, vaya, para el caso de los que tienen un iPhone, básicamente ustedes entran a la zona de descargas, a la aplicación donde se descargan programas, y ponen, wey, si le va a parecer simpático carrito, y aquí la opción de descargar. Como yo lo tengo descargado aquí, dice abrir. Si usted no lo hubiera descargado todavía, diría, descargue. Es gratis, simplemente le da un clic, y en automático comienza a instalarse en su sistema operativo. Hay sí problemas con algunos BlackBerry, dependiendo del modelo, pero en términos generales, los teléfonos de la línea de iPhone o de Apple, y los teléfonos que tienen el sistema Android, no reportan mayor tipo de problemas. Gracias, seguimos con Lourdes Lara.